La casa está abierta para todos porque será la casa de la juventud, la casa estará abierta para todo aquel que se quiera acercar por allí, el tiempo que crea oportuno y bueno, la fiesta comenzará a partir de las 7 de la tarde y acabará pues cuando tenga que acabar, que saben cuándo empiezan pero no cuándo se acaban, así que animaros de verdad que nos lo vamos a pasar muy bien. Tendremos como todos estos años atrás, en el verano joven, nuestro cine de verano, que será el 27, el 4 de julio, el 11, el 18 de julio y el 25 de julio. Todo el mes de julio estará el cine de verano todos los lunes, a partir de las 9 y media. ¿Qué más cositas tenemos? Pues un torneo de bolo, también tenemos un torneo de pádel, que también participa la Asociación de Vecinos de Santana en este torneo. También tenemos un paseo por las minas en bicicleta, un paseo en bicicleta que comienza a las 8 de la mañana. Hombre, entendemos que en julio, pues más bien temprano, que no nos pegue mucho el calor, ¿no? También participa en esta ocasión la Asociación de Vecinos de Santana. Como novedad, este año también tenemos un viaje, un viaje a la Guarnia, el 23 de julio. Salida a las 7 de la mañana y regreso, se estima que sobre un tardecito, claro, a las 3 de la mañana. Hay plazas limitadas, así que no lo dejéis mucho porque esto es goloso, ¿vale? Y nuestro Linares 3, que también será este año en la Casa de la Juventud. Hemos mirado que tengan cobertura casi todas las edades que comprenden el tema del área de juventud. Es decir, desde los 16, 14, 15, 16 años que empiezan ya a saber cómo y en qué tipo de ocio gasta su tiempo, hasta los más mayorcitos, que hasta qué año somos menos, 30 y 35. Yo estoy ya al borde, pero bueno, sí, hasta los 35 años. Es por ello que hemos sacado el tema del viaje, que como ha dicho muy bien ella, es la actividad un poco más puntera que tenemos este año. Y luego, pues, reforzar las que teníamos, como el torneo de bolos, que salió el año pasado y la verdad que tuvo bastante acogida, tanto en nivel junior como en el senior. Participaron más de 74 personas y funcionó bastante bien. Y bueno, el cine de verano, que como ha dicho ella también, pues es un clásico que no se puede perder todos los lunes. Así que no hay excusa para que digáis que el lunes no hay nada que hacer en Linares, porque hay una peli y además que son pelis que son actuales, como Uncharted, por ejemplo, la de Parque Jurásico, tenemos también de Marvel. No sé, es un tipo de cine que gusta muchísimo a los jóvenes. Referente también a la ruta en bici, ahí ampliamos un poquito más la edad, porque es verdad que estamos intentando gastar mucha más gente. Y dentro de los grupos que hay, tanto en WhatsApp como en Facebook, como los grupos que organizan rutas y, bueno, gente que hace quedadas, pues sí que nos gusta que sea como una especie de día de convivencia para reforzar un poco ese tipo de actividad. Porque sabéis que aquí en Linares, pues afortunadamente cada vez se practica mucho más esto y lo bueno de hacerlo a las ocho de la mañana es que puedes venir a la hora justa de un desayuno en condiciones sobre las once, once y media, y se premiará un poco también a esa gente con el habituallamiento. El Ayuntamiento de Guarromán colabora casi siempre con nosotros que hacemos rutas y uno de los puntos, por así decirlo, de la segunda o la primera parada que tenemos es allí, en una zona del paseo, donde allí ponen fruta, agua, refrescos y cositas así para que la gente que viene desde Linares pueda hacer allí una parada y, bueno, pues con la ayuda de Huiche y esta gente que siempre se porta muy bien con nosotros, pues agradecemos también públicamente que se vuelquen en las actividades que hace el Ayuntamiento de aquí y sobre todo en el área de juventud. Poco más que añadir, ¿verdad? Que la gente se apunte, que venga y que obviamente participe el día 25, que es el día inicial de salida, el día fuerte, el día que tenemos, pues, toda la promoción de toda la oferta que tenemos a nivel deportivo, cultural y de ocio aquí en la ciudad y que va a estar muy bien respaldada, pues, tanto en actuaciones con academias de aquí de la ciudad como por gente y artistas que van a colaborar en ese mismo día para dar un poco de difusión a lo que es todas las actividades que tenemos en el verano. Tenemos gente buena aquí en la ciudad, como Academia de Baile, por ejemplo, Viedad, que me toca de cerca además, precisamente. Salud Tito, que está también por confirmarnos un poco sobre todo el tema del horario porque sabéis que ellos tienen también mucha, vamos, tienen una agenda bastante buena y, bueno, tanto en flamenco como en exhibiciones deportivas hemos contado también con gente que ha empezado ahora, como, por ejemplo, Iris, que es una de las chicas que es emprendedora aquí en la ciudad y tiene la empresa que ha creado ella como autónoma de Ritmica Kenia, no me salían las palabras, y ellas vendrán también a hacer una exhibición, luego Giuseppe, que contamos siempre con él por este tipo de actuaciones. Y por confirmar nos quedan dos o tres que, por fecha, piensa que cae en San Juan y pues mucha gente, aunque no se llame Juan, lo celebra. Entonces, tenemos ese problema un poquito de agenda con esta gente. Donde está, bueno, la estatua de Zapatones, hacemos allí la quedada. ¿Por qué? Pues porque cuando empezamos a hacer esta actividad, por desgracia teníamos unas medidas sanitarias que nos limitaban bastante. Entonces, tanto se limitó un poco la participación para que no se masificara, contamos con la ayuda de la policía local que se portó genial, pero genial porque… y Protección Civil también, que los voluntarios, la verdad, que son de agradecer toda la colaboración que tienen con nosotros. Y se hicieron dos salidas diferentes. Entonces, la programación y la ruta exacta la lleva David, que es el monitor, entre comillas, que nosotros tenemos allí, que pertenecía a los gallos y, bueno, que tiene una experiencia, no hace falta que diga, dilata, sino que conoce perfectamente los senderos y las pistas. Lo que no sabemos exactamente, Antonio, que eso sí te lo puedo decir, es que si vamos a hacer dos salidas o, perdón, dos opciones diferentes, una que sea un poco más complicada para los que ya llevan tiempo rodando y que saben que se puede salir de pista y otros que sean de iniciación, como nos pasó el año pasado. El año pasado venían chicos acompañando a los padres que empezaban a hacer la ruta y cuando llegamos a Guarromán, por ejemplo, la vuelta fue por otro sitio, porque era más sencilla, no había tanto bache, por así decirlo, y era más lenta. Entonces, en cuanto que tengamos nosotros los kilómetros y demás, como hicimos el año pasado, lo que hacemos es plantear la ruta, reflejarla directamente en las redes sociales y que luego, a partir de ahí, la gente va preguntándote y te va informando. Y lo de Guarromán, también me alegro que tú también lo saques, porque es verdad que esa gente se vuelca mucho con todo lo que hacemos nosotros. Lo del cine, por ejemplo, desde Juventud de Allipo siempre nos llaman, nos preguntan, mándame información, mándame el folleto. Y el año pasado lo hicimos, salió muy bien y este año también realmente queremos reforzarlo. Y la ruta, ¿vale? En la bici, fijaros que tiene un precio en la inscripción. Todo lo destinado va ahí a… una parte va ahí a asociaciones de nuestra ciudad y otra para la lucha infantil contra el cáncer, ¿vale? Todo lo que se recaude, ahí no sacamos absolutamente nada. Al revés, cuanta más gente participe, más donación recibirá tanto las asociaciones, que eso luego va por parte del Ayuntamiento, la designación. Y la otra parte de la bici sí que queríamos hacerlo y reflejarlo para el tema de la lucha infantil contra el cáncer.